Vamos, vamos, vamos. Muy buenas, muy buenas. Bienvenidos a una partida en la que estamos con malienses. Venga, vamos, 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 vamos. No sé muy bien jugar malienses. Sé hacer una estrategia que está de moda ahora con ellos, que es Fast Castle. Pero bueno, no soy experto. A ver, si el rival es color rojo, es inglés de toda la vida. O sea, que no lo... ¿Cómo decirlo? Que al final no ha sido así. Vale, pero en la mayoría de veces es así. La mayoría de veces es así. O sea, sí, ¿no? ¿No estáis de acuerdo? O sea, como empecéis a decir los números, y os lo agradezco un montón, pero... Me entran por un oído, me salen por otro. ¿Cuánto me ha dicho? Trece comidas, tres de madera, el resto en oro. A ver. Sé que... Sé que hay que dejar aquí al principio varios en madera, porque son los que están... Gracias a estos en madera estamos construyendo esto. Venga. Vamos a acercarnos y vamos a devolver esas ovejas. No nos queremos quedar sin ovejas. Perfecto. Venga, ya lo hemos liado, porque estos deberían estar contando... Ah, ya lo hemos liado. Bueno, en vez de irse al árbol más cercano... En fin. Bueno, no pasa nada. Seguimos para bingo. El rival es Deli, nos va... Con Deli, ojo, pero es que Deli nos va a meter caña. Deli nos va a meter caña. Merece la pena... Enfeudar. Merece la pena intentar pasar rápido a tercera. Yo creo que sí, porque es como... Es donde es tan fuerte esta gente, ¿no? Pero, uff. Vale. Vamos todos a comida. Y en cuanto podamos, pasamos de edad con la torre protegiendo este oro. Vale. Vamos a poner la torre aquí. Voy a proteger este oro. ¡Ostras! ¿Y si ponemos la torre aquí y protege estos dos oros? ¿Y si ponemos la torre ahí y protege estos dos oros? No me había dado cuenta que teníamos los oros tan cerca. Esto nos viene súper bien. ¿Cuál es la desventaja? Que van a estar minando por aquí y hasta meterse en la torre van a tardar un rato. Pero creo que merece la pena. Creo que merece la pena, ¿no? Tengo uno, dos y tres oros cerca. Bueno, sí. Pero yo creo que la torre, ponerla aquí, creo que va a ser la mejor opción. Venga. Vamos, 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 vamos a seguir explorando. La furia de Deli. O sea, los lugares sagrados que tiene. Uy, 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 uy. Quiere tomar los tres lugares sagrados. No sé si vamos... No sé si vamos a poder competírselo, ¿no? Porque hemos dicho que... Que nuestra prioridad parece que va a ser... Uno, dos, tres. Trece en comida, tres en madera, el resto para pasarla. ¿Se lo ponemos aquí? Aquí y luego aquí. Venga. ¡Joder, qué torpecido! ¡No! Nos iba a regalar un montón de ovejas. Nos iba a regalar todo. Nos quería regalar todo. Era muy generoso nuestro rival. Era muy generoso. Era muy generoso. Vale, una de las cosas que me habéis dicho es que... A pesar de que... A pesar... ¿Cómo lo explico lo que me habéis dicho? Muy importante es llevar ovejas. A ver, ¿cómo lo explico? A pesar de que ya en segunda edad podríamos hacer otra mina y rodearla de casas y tal, la prioridad es pasar a tercera, por lo cual, de momento, vamos a ignorar eso. Eso es lo que he entendido siempre. ¿Vale? Venga, vamos... Vamos a dejar alguno en madera, pero vamos a concentrarnos en... ¡Qué pena! Ahí estaba la partida, ¿eh? Ahí estaba la partida, señores. Ahí estaba la partida. ¡Qué pena! Venga, vamos a intentar pasar rápido. Un molino y una vaca. Vale, te lo compro. Estaba pensando en... Espera, 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 espera. Y también el tema ya de los dos edificios militares, ¿no? Venga. Si no me equivoco, hay que ir metiendo los edificios militares. Venga, el donso por acá. Pues hay que meterlos luego. De momento de población vamos bien. Vamos a poner que miren aquí cerquita, que no tengan que dar mucha vuelta. Venga, 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 la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. ¿Por qué usas la cosa de comercio? Porque protege muy bien. Uno de los puntos débiles es que te vienen a atacar aquí. Y esto te protege muy bien. Y a mí encima no solo uno, sino dos. O sea, está muy bien. ¿Qué no pudiste escuchar? ¿Qué no te pudiste escuchar? ¿Y las vacas? ¿Por qué cogemos las vacas? Porque se comen súper bien, por lo visto. ¿Vale? Súper rápido. Más rápido que una abeja. Una abeja es 0,75. Las vacas creo recordar que era a 0,90. El mejor win trade de Delhi es contra maliense. Sí, tiene sentido. Tiene sentido, tiene sentido que sea así. Venga, vamos, 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 vamos. Más comida, más comida, más comida, más comida, más comida, más comida, más comida. Lo bueno es que tenemos comida infinita. Lo malo es que ya estamos en segunda. Ya va a empezar a tomar Delhi los distintivos estos. Va a empezar ya a... Las ovejas vamos a intentar apartarlas. Va a empezar a amurallarlo casi seguro. En fin, vamos a ir mejorando el donzo. Estos, nada más pasar de edad, los mejoramos. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Vamos a ir construyendo casitas por aquí. Por aquí y ya está. Casitas que no hace falta luego. Venga, venga, venga. Ya pronto vamos a poder pasar de edad. No sé si sacar la última vaca. No voy a sacar la última vaca por si acaso. Venga, casas, casas. Bueno, espera. Todas tantas casas. Podríamos ir metiendo una herrería ya. En vez de tantas casas. Bueno, ya. Ahora lo he hecho pecho. Venga, vamos, vamos, vamos. Doble herrería por parte de Delhi, obvio. No está tomando. Me extraña que no esté tomando... Más... ¿Cómo se llama? Creo que no esté tomando lugares sagrados todavía. Minuto 7. Creo que ya le daba tiempo. Guardición de Farina. Aquí, protegida. Al lado del centro urbano. Para que no la destruyan nunca. Venga. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. No nos hace falta tanta comida. No nos hace falta mucha madera, ¿no? Diría yo. Madera para las vetas de oro. Comida ya es algo secundario. La comida ya, o sea, la vamos a sacar de... Esta gente cuando acabe va para acá. Sí. Venga, vamos a poner gente en oro ya. Y la herrería. Y en cuanto podamos herrería. Venga, va, 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 va. Y ya no vemos más. Venga, que jabalineros. Lo primero que hay que hacer... Hay que hacer es mejorar los jabalineros. Venga, lo mejoramos. Joder, macho. ¿Cuántos van a caer? Bueno, ya ha perdido... Él pierde todo el ejército. Por la broma. Pero, oye, no me ha gustado perder tantos aldeanos. Era muy evidente. Era muy evidente, tío. Era muy evidente lo que iba a pasar. No me ha gustado. ¿Qué nos hace falta? Ya no podemos ir mejorando. Era muy evidente. Y está tomando los tres lugares sagrados. No, ha tomado los tres lugares sagrados. Vamos a ir uno por uno a quitárselos. Me da rabia, tío. Era tan evidente. Venga, 480. Venga, va, 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 va. Danme, danme oro, danme oro. Danme oro. Pues sí que cuesta trabajo el oro. 480, venga. Pues sí que cuesta caro. Venga, 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 va. Las reliquias también me habéis dicho. Las reliquias son importantes, todo, ¿no? Venga, ahí hay dos reliquias muy juntas. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. En cuanto tengamos. Venga, el donzo hay que mejorarlo ya. En cuanto podamos vamos sacando donzo también, que es una de más más baratos. Venga. Venga. Venga, donzo, donzo, donzo. Mejora de defensa contra flechas. Mejora de ataque de flechas, venga. Pero ataque de proyectil de jabalinas también se considera. Venga. Tengo, tío, tengo tantas cosas en las que gastar madera. Venga. Ahora, en cuanto pueda, el monasterio y todo eso. Amigo, ha cerrado. Un poquito, un poquito de ahorro. Me hacen falta un poquito de ahorros. Un poquito de ahorros. ¿Qué tecla es esta? ¡Me cago en la leche! Vale, ya, 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 ya. Monesterio, monasterio, monasterio, monasterio. No sé cómo se llama. Ahí está. Ah, venga. Mejoramos esto. Un monje que vaya por esta rediquia. Mejoramos esto. Este está a punto de... Venga. Voy a meter un mercado. Que no va mal la cosa. Vale. Muy importante. Le hemos quitado... Le estamos quitando... Los lugares sagrados. Nos ha quitado la rediquia, ¿no? Vamos a pillar menos dos. Vamos a pillar menos dos y ya... Se equilibra un poco. No está mal. Contra un dele y pillar dos, creo que no está mal. Vale, nos hace falta más oro. O sea, ¿qué significa que nos hace falta más oro? Quitar gente de aquí. Y meterla aquí. Y, bueno, meterla en el trasero. Creo que va a estar un poquito más seguro. Y seguir sacando... Caballineros. Vale. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. Creo que me gusta... Me gusta la idea de... Sacar caballería, ¿no? Yo creo que me gusta esa idea. ¡Eh! ¡Po de perra! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. Contra hombres de armas. Lo que necesitamos sin entrar en pánico son los musofadis. Retrocedemos un poquito hasta que tengamos los musofadis. Vamos viendo que podemos mejorar. Nada. Y sin caer en el pánico, pues retrocedemos. Parece ser que creo que sí que vamos a perder ese... Que vamos a perder eso, ¿no? Ese territorio. Ese territorio, no. Esa reidiquia. Venga. Pero, hombre, es que hay que ir con las tropas especializadas. Hay que ir con las tropas adecuadas para... Para cada enfrentamiento. Ahí me pilla. ¡Oye! Que no lo hemos... Que no lo hemos tomado. Vamos a quitárselo. Vamos, sofadis. Vamos a hacer la investigación de que solo con comida... Vamos a empezar a sacar un montón de comida. Vamos, vamos, vamos. Mira el mapa. Pero, ¿qué le pasa al mapa? No me asustes. ¿Qué le pasa al mapa? No me asustes. ¿Qué le pasa al mapa? Son los sofás, mejor. Pues no, creo que ya estoy en el límite, ¿eh? Ah, no. ¿Podemos construir más minas? Una. Ay, que nunca la llegamos a construir aquí. Vaya fail. Vamos a hacer los sofás, esto. Venga. Dos reliquias, nada más. Venga, vamos para acá. Veinticinco inactivos. Muy bien. Vámonos aquí. Venga, más jabalineros. Vale. Vamos a dejar solo una unidad. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Que saco, que saco. Más jabalineros. Está difícil, ¿eh? ¡Ah! Venga. Venga. Vale, vamos a recurrir a construir... Venga, venga, no salen suficientemente rápidos. ¿Qué significa que no salen suficientemente rápidos? Que hay que ir a por comida. Hay que ir a por comida. Rápido, rápido, rápido. Venga. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Turk? ¿Qué tal? No podemos perder esta. Sí, las he metido. Venga, no podemos perder esta. ¡Ah! ¡Con los monjes! No puede ser que nos hayamos quedado sin recursos. No me lo puedo creer, puto Deli, tío. Este tío sabe jugar muy bien. Este tío, ¿qué nivel es? No me lo creo, tío. Tampoco sé yo, vi crear excelentemente con esta gente, pero... ¡Wow! ¡Qué asco, tío! Me han puesto un castillo. Pues creo que voy a perder, ¿eh? Venga. Ahora o nunca, el momento de verdad. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien, ha jugado muy bien. ¿Qué nos ha faltado? ¿Más agresión o que el map... No lo sé, tío. También me habéis dicho que el emparejamiento es el más favorable para Deli. La agresión más temprana... Ha estado un buen... Bueno, ha estado... Tampoco le hemos regalado el lugar sagrado, ¿no? Lo ha tomado, se los hemos tomado... No lo sé. ¿Qué ha fallado aquí? ¿Qué pensáis que ha fallado aquí, señores? Número de aldeanos... Aquí que me mató varios aldeanos. Nada, esto era... Esto es lo que falló, tío. ¡Ah! Eso es, eso es. Eso es. Eso es. Qué caos. Es que eso es. Eso es. Cuando vino... Por un error, luego ya... Por un error, un error te condena. Micro en las batallas. Nada. Sí, me... Podría haber micro mejor, pero... Pero es este error. Es este error. Bueno, ¿cómo estáis?